Este es el siglo XXI, esos son los resultados del brote de cólora que se ha desactado en los últimos días en el sector La Ciénaga del Distrito Nacional. Se le hace un llamado a las principales autoridades de la República Dominicana para que piensen en dicha comunidad y así puedan socorrer a estas personas, las cuales están pasando momentos de tristeza y dolor, ya que varios casos de cólera se están viendo en diferentes hospitales de nuestra capital. Y para esto voy a conversar con el señor, ¿su nombre cuál es? Julio César Cabral. Julio César Cabral, cuéntenos señor, ¿qué he llamado? ¿Cuánto brote de cólera ha visto usted acá en el sector de La Ciénaga? Parece mentira, pero aquí en el sector de La Ciénaga actualmente existen, en este callejón en particular, existen más de 7 u 8 gente con cólera, incluyendo más de 2 personas muertas en los últimos 8 días, si se puede decir, de la enfermedad. Han venido por aquí algunas autoridades a darles auxilio porque es un brote de cólera que esto está insoportable. Esa caña es parte del afecto, aquí los niños andan de calzo, mucha de nutrición, completamente, completamente olvidado. Estamos aquí en este sector de La Ciénaga por las autoridades que deben de dirigirnos y deben de acompañarnos, darnos sustento para eso, pero no aguantamos más, estamos desprotegidos. Esperamos que las autoridades vengan en auxilio de nosotros. ¿Es el Ministerio de Salud Pública? No, no, ninguno, ninguno. Nosotros estamos completamente olvidados. Aquí se han olvidado. ¿Y el Ayuntamiento del Distrito Nacional? Aquí nadie, a pesar de que nosotros estamos en el centro de la capital aquí en La Ciénaga, aquí nadie ha hecho nada. Esto siempre se ha olvidado para acá, esto siempre ha sido olvidado. Y aparte del Ayuntamiento, ¿a cuáles otras instituciones del país usted le hace un llamado, incluyendo el propio Presidente de la República? Bueno, debe de ser un trabajo de obra pública, el Ayuntamiento, la Unión Internacional, la Unión Europea, que en una ocasión ha sido preocupada por nosotros, y entre otros más. Pero nosotros en realidad lo que queremos es que vengan en auxilio de nosotros. A veces esa enfermedad se controla un poco, esa enfermedad que nos está afectando, que vengan por tapando la cañá, que ya en alguna ocasión autoridades han dicho que la han mandado a tapar y se han robado el dinero completamente. Sí, señor Julio César, ahí estuvieron viendo ustedes las declaraciones que nos acaba de dar el señor Julio César Cabral. Se está viendo la pura realidad que vive este sector. Se le hace un llamado a las principales autoridades de la República Dominicana, incluyendo el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones que realmente están dirigiendo la nación de todos los dominicanos. Es penoso que en seis días que van ocurriendo hayan muerto ya tres personas por causa del cólera. Para el siglo XXI, Rafael Padilla.